Buen día, ¿cómo andan? Soy César Gornaluce, soy músico, baterista y bueno, me dedico a hacer bastante ritmo, toco desde que tengo 13 años, tengo 42, así que ya sé bastante que vengo ahí tocando, candombe, me encanta, folclore, baterista. Bueno, vengo haciendo música desde que tengo 13, 14 años, más o menos, y siempre quise hacer esto. Entonces fue como armar como una vida para poder tocar, digamos, es lo que me hace sentir libre. Entonces siempre buscándole la forma para estar al lado de mis amigos, los bichos. Sí, yo creo que la música cura, cura al alma y hace que la gente vibre como de otra forma. Ayuda mucho, ayuda mucho la música. Tiene un gran don, poder para los que la hacen, para los que la escuchan. Y bueno, une gente, nuclea, lo cual está bárbaro en estas épocas. Cortaderas, guau, es un lugar hermoso, es un lugar hermoso. Llegué, llegamos con Sole en el año 2011 y buscando lote. Y bueno, bajamos desde Merlo para acá y cuando llegamos acá dijimos, no sé, es como que uno siente algo, que decís, acá está, es este el lugar. Y bueno, hicimos todo para que se dieran todas las cosas, para poder, nada, venirnos acá. Y hace ya tres años que estamos y estamos re bien, felices. Es un lugar hermoso. Por las sierras, por los arroyos, el dique, y tiene como esa cosa de pueblo chiquito que tiene un encanto que es mágico. Bueno, yo creo que cualquiera que quiera hacer algo, lo puede hacer. Ya sea en la rama del arte, no sé, somos capaces de hacer lo que nosotros, en realidad, ellos querramos. Pero bueno, hay que dedicarle esfuerzo, trabajo y tener fe, pasión en lo que se hace. Y bueno, jugársela también, porque no es nada fácil. Pero bueno, acá estamos. Acá hay una frase hermosa que yo uso siempre para dar clases. Y bueno, insistan ahí, en lo que realmente sientan. En eso es. Para mí esa es la que va. Es tu cabeza dando vueltas por ahí. Pero nada de esto es cierto. Es tu cabeza va girando. Es tu cabeza dando vueltas por ahí.